Hola, buenos días a todos, pues miren nuevamente aquí trayéndoles videos ya tenía tiempo que no les hacía uno por cuestiones de tiempo, de que he estado muy ocupada y aquí miren les voy a mostrar como he estado redecorando la casa esa lámpara pues si han mirado mis videos anteriores, ya la han mirado en otros videos y pues como ya se acabó Christmas, pues ya estamos en Febrero, ya se va a terminar el mes pues ya la chimenea está limpia de cosas de Navidad aquí puse este florero que es de vidrio y así lo voy a dejar nada más probablemente le compré unas flores, no sé, pero ahorita por el momento así se va a quedar y me gustó mucho, apenas lo compré el día de hoy y también acá arriba de la chimenea también redecoré ahí tengo unas fotos de mis hijos y puse esos candeleros con una vela adentro esa jaulita que me encantó, que tiene un pajarito adentro y ese letrero, esa botella, el elefante, la planta, otra foto de mi esposo con los hijos cuando eran pequeños y otro candelero eso es lo que he estado remodelando un poquito, redecorando más que y saben que, redecoró con las mismas cosas que ya tengo, simplemente las cambio de lugar aquí también redecoré la mesa, anteriormente tenía como una mantuta así como otras bien peluditas color blanca que lo he comprado de la marca BB en la tienda de Burlington pero ya la quité y redecoré otra vez, aquí está mi mesa que es de vidrio y nomás lo puse bien sencillo, porque ustedes saben que menos es más solamente puse una foto de mis dos hijos, el mayor y el menor eso es como se llama, como un quinquedo o algo así esa lamparita y adentro le puse una, es un osito, es un osito hombre que está leyendo un libro y esta, esa que también sirve para poner velas y yo nada más le puse, esa es una vela también pero esta la dejé así cerrada entonces eso es lo que redecoré aquí en mi mesa así bien simple, bien sencillo y la chimenea también simple y sencillo todo ahí esa área me falta redecorar los voy a llevar para acá para afuera que mi esposo Marco anda poniendo zacate a una área donde no había zacate miren ahorita está todo verde porque ha estado lloviendo pero hace falta el sol para que el zacate se ponga más verde porque así pues no, no ayuda mucho pero así es como se mira la yadda aquí tenemos dos iglús porque tenemos dos perritos bueno un perro bien grande un perro que es este, ay aquí está, mírenlo y como me quiere, me está dando la mano está grande este no chapiz y tenemos también una perrita chiquita que es una maltriz y aquí anda Marco que anda arreglando la tierra porque es el área donde está poniendo zacate en esta área no teníamos zacate y luego aquí tenemos una casita donde ponemos cosas como que no se utilizan mucho que solamente se utilizan de vez en cuando cuando necesitamos, por ejemplo aquí en esta casita tenemos una lavadora nueva que una vez compramos pero después encontramos una lavadora digamos más grande y más grande pues sí con capacidad más grande y estaba en especial y la compramos entonces la otra lavadora la guardamos aquí tiene como tres meses de uso pero la tenemos como re... ¿cómo se dice? en caso de que se descomponga o algo la otra pues ahí tenemos, entonces tenemos cosas así cosas que no se utilizan tanto y aquí está mi perro que les estoy hablando miren, está grande este lo tenemos desde que nació teníamos a su mamá y su mamá tuvo varios perritos pero luego mi esposo lo regaló y nada más nos quedamos con este porque así como son perros grandes pues uno no puede andar teniendo tanto y acá está la pelucita le hace falta un corte de pelo pero ahorita como está frío así la tenemos y si miren pues como les digo este zacate no necesitas plantarlo ni a echar semilla este zacate ya viene así como el... ¿cómo se llamaría eso tú Marco? rollos rollos de zacate ya traen la tierra incluida entonces Marco aquí preparó primero la tierra y ahora la anda poniendo esa otra miren que parece como si fuera una alfombra prácticamente es pero es de zacate, zacate natural ahora ya después nada más lo vamos a estar cuidando regándola y poniéndole fertilizante para que continúe así igual como está entonces aquí es un buen pedazo donde le hace falta pero vamos a poner hasta donde alcancen esos rollos se miran poquitos pero son bastantes todavía así es que como ven aquí andamos haciendo esto ay este señorito se pone loco después voy a sacarles un video donde ya para enseñarles como quedó esta área esta ahí es como para poner flores pero necesita como tiene mucha piedra en un marco necesita también tierra como para ahí se pudieran aprovechar este espacio realmente porque hay países donde están muy limitados y no tienen suficiente espacio miren el chapo ya se mete al garaje como Pedro por su casa ahorita se metió para allá ya está la puerta del garaje mirenlo ahí salió no si le digo este hace lo que quiere entonces así como les digo aquí pudiéramos poner más plantas muchas más plantas pero pues también se ocupa tiempo y después de cuidarlas ahí está nuestro como se llama pues es como un kiosco y ahí es para allá tiene una como tipo chimenea para quemar lumbre seguro que sea como safe y miren los árboles estos árboles cuando nos vemos en el próximo